El 29 de julio de 2008 muere en Bogotá el artista Oscar Golden. Enrígame con tus besos, dame tu vida, y cúbreme con el llanto de tu pasión. Hazte mi corazón, hazte tu corazón. Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma, te quiero. No le encuentro razón a mi vida cuando no te tengo. Oscar Isaac Goldenberg Jiménez, artista caleño, destacado por su música de los sesentas y setentas. Que sea mi cuerpo, alegre carrilera, por la que corran tus manitas tiras. ¿Qué más quieres, mi Cristiana, para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana. Yo no comprendo por qué vivo así, cerca de todo y tan lejos de ti. La balada, el twist, el rock and roll en español, tienen un artista referente en Colombia. Oscar Golden, recordado hoy en el día de su fallecimiento.